Creo que es muy positivo. Si se planifica bien, creo que al final se van a sacar buenos dividendos. Pues da mucho más oportunidad de desarrollar elementos que quizá en un tiempo corto no se puede. Entonces, tratando de integrar algunas cosas que tienen que ver con el aspecto táctico, que normalmente no se logran con pretemporada. Se habla mucho de pretemporada y se habla mucho de trabajo físico. Pero creo que una pretemporada debe ser mucho más integral, ¿no? Entonces, da tiempo, como quien dice, para poder integrar estos elementos que tienen que ver con la parte física, técnica, táctica y, por supuesto, también la psicológica. La base de las tres primeras te van a dar el fortalecimiento mental que tanto se habla, ¿no? El torneo pasado el equipo la pasó muy mal, sobre todo en defensa. Fue el equipo que más goles recibió solo por detrás del Veragüense, que fue el que más recibió. Pero la pasó muy mal en ese aspecto. Ahora trae defensores, el equipo se refuerza. ¿Cómo ve al equipo de cara a este torneo y, sobre todo, teniendo en cuenta todo lo que pasó, no? Sí. La temporada pasada nos costó un poco, entrando en la quinta fecha. Ahora hemos tratado de armar la estructura desde la base, desde la parte defensiva. Hemos traído algunos jugadores centrales para poder tener una mejor consistencia por el medio. Igualmente, algunos otros laterales. Entonces, ha sido una parte importante trabajar en esa base, pero sin dejar de lado la parte del arquero. Creo que es fundamental partir de tener un arquero que tenga mucha seguridad, que transmita confianza. Hemos mantenido uno de los arqueros que teníamos la temporada pasada y ahora estamos incorporando a Jimmy. Entonces, esperamos de que exista una muy buena comunicación y, más que nada, una muy buena comprensión en el aspecto defensivo. Y el equipo trae Yao. Vaya refuerzo. Un Yao que, bueno, todo el mundo sabe quién es Jairo Yao, pero desde que ha regresado a Panamá no se ha visto ese nivel de Jairo Yao que llegó a deslumbrar en el EPF. ¿Por dónde pasa el trabajo con Jairo Yao para ver al mejor Jairo Yao? Creo que con Jairo estamos haciendo, primero que nada, un trabajo para regularlo físicamente porque la calidad siempre va a estar intacta. Entonces, es cuestión de que él regrese físicamente y luego, entonces, darle la confianza como para poder tener al Yao de la calidad que estamos hablando. Entonces, hace falta también un buen complemento. Por ahí estamos trayendo algunos jugadores para lo que signifique la agrupación, ¿no? Creo mucho en el fútbol asociado, en la combinación de jugadores, desde la línea estructuralmente hablando, esperamos de que esto funcione. Estamos trayendo muchos jugadores jóvenes. Es un equipo que, a mediano o largo plazo, puede dar muchas cosas que hablar. Entonces, depende mucho de la elaboración de la estructura que tengamos ahora y poder consolidarla a medida que pasen los torneos. Y mirando el resultado inmediato, se acaba el torneo de apertura 2018. ¿Cuál diría usted que es un buen torneo para Sporting? ¿Qué es un buen torneo para Sporting? Creo que el torneo que viene para nosotros tiene que ser bueno desde la base del funcionamiento que tenga el equipo. A partir de ahí, nosotros tenemos la esperanza de que el equipo pueda conseguir plazas de clasificación. Y si el equipo clasifica, bueno, va a ganar primero que nada en experiencia. Como digo, es un equipo joven. Pero hablar de juventud o veteranía ahora resulta un poco contradictorio. Hay jugadores jóvenes que tienen muchos partidos. Incluso aquí, ahora en Sporting, hay jugadores que han sido selección sub-20. Eso da alguna ventaja. Y también estamos trayendo jugadores que son de la sub-20 actual. En el caso de Orelin y Cleming, estamos trayendo porque... Bueno, ya el ejemplo es, guardando las proporciones, el jugador de Francia, ¿no? Que acaba de terminar el Mundial con 19 años y marcando goles. Nosotros tenemos mucha confianza en estos jóvenes. Darles toda la libertad de que puedan trabajar de igual a igual con el grupo. Creo que va a ser de muchos resultados para nosotros. No sé si vio el formato nuevo. No sé qué le parece. ¿Qué le parece el nuevo formato de competencia y cuál es su opinión? Bueno, por encima lo estuve revisando. Ahora mismo le acabo de solicitar que me envíen los correos para revisar incluso el sistema de competencia y también los nuevos reglamentos que existan. Pero me parece muy factible. Por ahí escucho que los dos que hagan más puntos van a ir directo y luego una clasificación para los que quedan, los seis que quedan. Eso me parece muy factible porque se hace un gran esfuerzo. Si te mantienes en la primera posición es que te dé alguna ventaja de clasificar. Así que yo creo que es algo novedoso, muy bueno. Y esperemos que sea atractivo también para el público. Lo importante es que el público vaya al estadio. Y esperemos que los cambios contribuyan a eso. ¿Qué tiene que hacer el Sporting ahora con el público para reenamorar a esa afición del distrito de San Miguelito que es el distrito más grande del país, a que la gente venga y que vea lo que se está haciendo con este Sporting que se está trabajando día a día? Mira, yo creo mucho en la exposición del jugador. Para mí el jugador es lo más importante que existe en el fútbol. Lo demás es el entorno. Cualquier cosa que no tenga que ver con el jugador como el ente principal del espectáculo no va a repercutir en tema de... Se habla mucho de mercadeo, ¿no? Entonces, yo pienso que proyectando al jugador, mucha exposición al jugador, propagandas, cuñas, redes sociales con jugadores. De hecho, yo igual creo en eso y me dedico. Incluso yo mismo le hago mi entrevista a mis jugadores. Yo creo que son la primera persona que tiene que estar en el fútbol para poder que los fanáticos lo conozcan. Muchas veces decimos, el jugador del Real Madrid se sabe en 10, pero no sabe muy poco de los jugadores que tenemos aquí. Es importante que llevemos a los jugadores a la afición y que los conozcan, ¿no? Y darle un tipo de, digamos, de buen trato al jugador. Por ejemplo, ahora llegaban unos jugadores colombianos que tenemos en Sporting y hablaba yo con los directivos y les decía, hay que recibirlo con una limusina. Por decirle, en un buen auto, llegar al aeropuerto, abrirle la puerta, cargarle su maletín, darle la bienvenida. El jugador merece buenos tratos y de parte de la liga también siempre ha dicho, hay que tener lugares exclusivos, entrar a los estadios con chutes, en donde no sea muy accesible al fanático, estén algo separado para que sientan ese grado de admiración por los jugadores. Hay que hacer ese tipo de trabajo, poco a poco, y si la liga tiene esa proyección, yo creo que todos los demás debemos contribuir. Los técnicos tienen que estar bien vestidos, los jugadores tienen que igualmente guardar una buena compostura, buenos niveles de comunicación, altos niveles de conducta para poder que la gente vea que hay un producto atractivo y que lo vayan a ver. Gracias por eso. Gracias por su tiempo, profesor. Dale.